Este establecimiento de tipo alojamiento y desayuno se encuentra en Harlem, en la ciudad de Nueva York, a un minuto a pie del City College de Nueva York. Ofrece conexión wifi gratuita y habitaciones de decoración individual equipadas con nevera y microondas. Las habitaciones presentan unos interiores temáticos con muebles de época, decoración acogedora y ropa de cama de lujo. El Harlem Insugar Hill también cuenta con soporte para iPod y zona de estar. Todas las mañanas se sirve un desayuno con té o café caliente, fruta fresca, bollería y platos hechos por encargo. El establecimiento incluye una zona de estar con biblioteca, así como servicios de lavandería, fax y fotocopiadora. La estación de metro 145 Street está situada a 8 minutos a pie. Además, el Sugar Hill Harlem se halla a 1,6 kilómetros del Teatro Apolo y a 9,6 kilómetros de Times Square. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.